Hola Víctor. Hola Vero. Hoy hemos traído un plato muy especial, es de aquí de Cataluña, ¿vale? ¿Qué es? ¿Qué es? Trinchad. Ah, trinchad. Bien, ahora, ¿qué lleva el trinchad? El trinchad es un plato simple, ¿vale? Lleva pues patatas hervidas, ya las hemos hecho anteriormente, y col hervida también. Vamos a hacer las versiones de trinchad, una pues para personas, el ser normal, que lleva butifarra negra, ¿vale? Y otro para personas como yo, pues que no comemos, no me gusta mucho el cerdo, pues haré una versión sin butifarra y para eso la acompañaremos con unas albóndigas de carne de res. Para el soquito de albóndigas tenemos cebolla, ajo, sal, pimienta y caldo de carne. Pues simplemente vamos a cortar los ajos en brunoise, ¿vale? Y la cebolla también. Yo voy a ir mezclando pues la col y las patatas. La chaspamos un poquito con el mismo tenedor. Ahora vamos a preparar la carne para las albóndigas y le echaremos sal y pimienta. Se mezcla la carne y ya luego pues se le da la forma redondeada de la albóndiga. Ahora lo que haremos, ¿vale? es calentar una sartén para marcar la carne. ¿Por qué la marcamos? Porque si la dejamos así, luego cuando la echemos en el sofrito se deshace. Vale, ahora vamos a sacar la carne porque ya está marcada. Vale, mientras tanto yo sacaré un poco de esta base de screenshot para luego porque ya voy a comenzar a mezclarlo con la botifarra. Y aquí ahora lo que haremos será pues agregar la botifarra y haremos el mismo del principio, que es chaparla para mezclarla. Vale, ahora vamos a sofreír el ajo y la cebolla en la misma sartén que hemos hecho las albóndigas. Cuando la cebolla esté dorada echamos las albóndigas. Vale, lo que voy a hacer ahora es cortar ajo en láminas. Voy a meter el trinchar al fuego, no es albóndigas, simplemente para darle un poquito más de sabor. Ahora le voy a echar un poquito de caldo. Lo bueno de este plato es que lo podéis también proporcionar, o sea que si no queréis comer todo de una sola sentada, se va a hacer por porciones. Bien, aquí que haremos ahora, pues pondremos otro poquito de ajo y echaremos pues parte del otro trinchar que ya tenemos. Espero que disfrutéis este maravilloso plato y recordad, puede ser también una opción vegetariana sin ningún tipo de problema. Vale, hasta la próxima. Chao.